Cámaras de seguridad captan el momento exacto en el que una joven de origen estadounidense es despojada de su teléfono celular por dos sujetos armados. Y ella la puede sostener solita, entonces yo tenía mi celular en la otra mano. Entonces yo estaba distraída con mi celular y con la bebé, no estaba fijándome bien por la calle que estaba soltaria. Entonces luego de repente yo escuché un voz, miré para arriba y ahí estaba el hombre. Yo ni siquiera escuché la moto que vino, solo estaba el hombre con el pistola en su mano en mi frente y me dijo no hace huya. El hecho ocurrió en el barrio Arroyo Carita de la ciudad de Granada, hasta donde se hizo presente un equipo de la Policía Nacional para las debidas investigaciones. Desde Granada, Paracrónica TN8 informó Auxiliadora García.